¿Las siete preguntas no sabía eso? No, en eso sí no. ¿No sabe cuáles son las de plebiscito y cuáles son las de consulta popular? Al igual que Manuel Quijije, muchos ciudadanos aún tienen dudas sobre el orden de las preguntas y el contenido de la consulta popular y el plebiscito a realizarse el próximo 4 de febrero. Que muchas personas van a dedicarse a leer y va a demorarse bastante en el sufragio. Y esto se debe en gran medida al contenido de ciertas propagandas de campaña para el coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de la Política, Juan Salazar. Lo hacen con la intención de crear confusión. El tema de cambiar el orden puede ser también una estrategia para tender a la confusión de la electorada. La papeleta tiene las siete preguntas y aparte tiene los anexos. Es complejo el tema de revisar siete preguntas que no son tan cortas. El orden de las preguntas en la papeleta será el siguiente. Preguntas de referéndum. 1. Sobre el tema de muerte política para aquellos que cometan actos de corrupción. 2. Dejarse en efecto la reelección indefinida. 3. Reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana. 4. Que no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. 5. La prohibición de la explotación minera metálica en áreas protegidas. 6. Preguntas de consulta popular. 6. Derogación de la Ley Orgánica de Plusvalía. 7. Reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuni. Para evitar confusiones, la recomendación del Consejo Nacional Electoral es que al momento de sufragar cada uno de los votantes se tome el tiempo de leer las preguntas. 7. En la papeleta, en el anverso, está detalladamente cada anexo y la explicación de cada pregunta. Entonces también están en su libertad del día de la elección poder leerlas. 8. De otro lado, este domingo 21 de enero se realizará un simulacro de votaciones. María Belén Goncalves, Noticiero 1. 9. 10. 10.